En el marco del plan 100 contra el microtráfico, la Policía Nacional realiza la captura por orden judicial de alias PUCA en el sector de Caribe Verde de la ciudad de Barranquilla. Esta mujer tenía ya cinco años de ejercer la actividad de extorsión y de transporte de estupefacientes dentro de la estructura criminal denominada Los Costeños. Ella se inició como trabajadora sexual y después de que se involucra con esta estructura, se dedica a acordar la extorsión a sus mismas compañeras de trabajo, las que ejercían la actividad como trabajadoras sexuales. Exigía la suma entre 30 y 50 mil pesos semanales por parte de esta estructura a estas mujeres que ejercían el trabajo de la prostitución en el centro de la ciudad. Por lo tanto, es una actividad más que realiza la Policía Nacional para combatir la criminalidad contra la extorsión, contra el tráfico local de estupefacientes y es una más dentro de seis personas ya capturadas de los objetivos principales que se tienen en estas cápsulas investigativas que están siendo perseguidas por parte de los investigadores de las diferentes direcciones operativas de la Policía Nacional.